¿Qué es Oscar Mejía? Claro que sí, un saludo muy especial para todos aquellos caficultores que sintonizan su programa Magazine Cafetero. Mi nombre es Oscar Mejía, extensionista del municipio de Quinchilla. Quiero contarles que nos encontramos en una finca que hace parte del bello municipio de Quinchilla, Rizaralda, en la vereda Río Grande. Con el propósito de poder compartirles todas aquellas labores para realizar una actividad tan valiosa como es la renovación de capitales envejecidos a través de las renovaciones por poda. La renovación por soca es un tipo de renovación que busca mantener la producción y la recuperación del potencial productivo de un lote de café en variedades resistentes que cumplió su ciclo productivo. Según investigaciones realizadas por Semicafé, los pasos necesarios para realizar una adecuada renovación por poda deben iniciar recolectando todo el café de la planta. Por supuesto hay que pensar en la seguridad de los operarios utilizando guantes de carnaza para evitar lesiones. Con eso evitamos a que la broca se disperse hacia aquellos lotes vecinos aumentándonos el nivel de infestación en la finca. Luego procedemos a derramar y todas esas ramas vamos a incorporarlas al lote. Con esto tendremos dos beneficios muy importantes. El aporte de la materia orgánica, así mismo evitar el crecimiento de las arbences. Ahora sí podemos realizar el corte a 30 centímetros de altura en forma de bisel o en diagonal. Ya después es necesario inmediatamente aplicar algún producto fungicida o pintura anticorrosiva evitando así que nos ataquen enfermedades como la famosa llaga macana o la llaga negra. Ya a los tres meses es necesario realizar la selección de los tallos o los chupones, los cuales dependen de la densidad de siembra que hayamos establecido en el lote. Ya la fertilización de estos lotes debe ser basada obviamente en los resultados de los análisis de suelos. No podemos olvidar por supuesto tener listo mínimo el 10% de la resiembra. Por aquellos sitios en donde podamos tener pérdidas y poder así mantener la población inicial establecida. Así mismo hay que aprovechar todas estas épocas de renovación y utilizar el espacio que queda en las calles estableciendo maíz o fríjol. Siempre pensando en lo que es la seguridad alimentaria y por supuesto un flujo de caja en la finca que nos permite beneficiarnos económicamente. Recordemos que estos cultivos hay que administrarlos de forma separada. Cualquier inquietud no olvide por supuesto consultar al extensionista de su zona. Continuemos pues disfrutando de este maravilloso programa como es Magazine Cafetero. Muchísimas gracias. 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 Gracias.